Venga a disfrutar de lo mejor de la gastronomía cubana en Cuban Spirit Bar and Grill. Comida cubana fusionada con exquisita calidad y fresco. Además ofrece servicio de deliciosas bebidas y música en vivo los fines de la ciudad. Cuban Spirit Bar and Grill, el mejor sabor de Cuba para ustedes.